bienvenidos a un nuevo tutorial hoy aprenderemos a hacer esta pulsera con flores de varios colores voy a estar utilizando cuatro tonos de mostacillas son número 1 perlas número 4 nylon o hilo de pescar voy a usar dos metros y una aguja fina esta es número 12 ya le pasé el hilo por la aguja le puse como les dije dos metros de nylon y empiezo colocando ocho mostacillas de la blanca ocho mostacillas y las bajamos amarramos los nudos para continuar una vez que hacemos los dos nudos vamos a subir por unas tres mostacillas y hablamos al alar el nudo queda escondido y podemos cortar pongo blanco amarillo blanco me regreso por la blanca subo blanca y amarilla aquí voy a empezar a formar el primer pétalo primero van seis amarillas luego dos blancas y seis amarillas bajamos y las vamos a pasar nos damos la vuelta una vez que estamos ahí tenemos que subir hasta las dos blancas voy a voltear ahí para poder subir hasta las dos blancas hasta las dos blancas aquí vamos a formar el centro de la flor coloco diez mostacillas blancas y nos vamos a pasar por las dos blancas una vez que pasamos estas dos blancas tenemos aquí el arito del centro luego vamos a subir por dos dos blancas solo por dos y vamos a formar aquí otro pétalo amarillo colocando 11 mostacillas amarillas 11 y vamos a pasarnos por las dos amarillas y las dos blancas de esta manera formamos el pétalo luego pasamos dos blancas nuevamente y colocó nuevamente las 11 amarillas y debemos de pasarnos las dos amarillas las dos blancas y las dos blancas nuevamente para formar el otro pétalo repetimos colocamos las 11 amarillas y nos pasamos por dos amarillas dos blancas luego paso dos blancas vuelvo a colocar las 11 amarillas y nos damos la vuelta por las dos amarillas las dos blancas bueno ya se me había enredado ahí ahora tenemos que subir las dos blancas y dos amarillas esto es para luego dar la vuelta y formar el último pétalo para formar el último pétalo voy a colocar solamente nueve mostacillas nueve mostacillas amarillas y me paso por las dos amarillas y por una blanca solo por una blanca hago esto porque aquí voy a colocar una perla número 4 y me voy a pasar a partir de donde tengo el hilo cuento una dos tres cuatro cinco seis esta es la número 6 y me voy a pasar por esta para llegar hasta acá y llegar al centro para formar el siguiente pétalo pétalo entonces paso con una pinza me voy a ayudar para que me pueda llegar acá mire ahora vaya de subir por las amarillas formamos la flor una vez que llego las amarillas tengo que llegar al centro cuento 3 6 y 7 en la número 7 debo de llegar y aquí voy a colocar una blanca una anaranjada y una blanca me paso por la misma amarilla porque paso color anaranjado porque ahora voy a hacer una flor anaranjada pero si ustedes van a hacer un solo tono le colocan la amarilla o del tono que estén haciendo entonces al llegar aquí a la anaranjada voy a hacer lo mismo que hice aquí colocar las mostacillas 6 anaranjadas 2 blancas y 6 anaranjadas 6 anaranjadas 2 blancas 6 anaranjadas y la pasamos por la anaranjada que está solita ahora vamos a dar la vuelta para volver a subir por las anaranjadas y las dos blancas aquí formamos el otro arito que es del centro colocamos las 10 blancas 10 blancas y nos pasamos por las dos blancas que tenemos aquí con las anaranjadas subimos por dos blancas y aquí vamos a colocar el color anaranjado igual que hicimos acá recuerden que aquí son 11 11 anaranjadas y pasamos dos anaranjadas dos blancas formamos el pétalo y pasamos las dos blancas siguientes nuevamente van las 11 anaranjadas y pasamos por las dos anaranjadas las dos blancas y las dos blancas siguientes coloco las 11 y repito el mismo paso una vez que repetimos esto vamos a hacer varias veces varias florcitas hasta completar el tamaño de nuestra pulsera depende de cuántas flores le vayamos a hacer colocamos las 11 y pasamos dos anaranjadas dos blancas ahora vamos a pasar aquí para cerrar la florcita dos blancas y dos anaranjadas recuerden que colocamos nueve mostacillas para cerrar la florcita y pasamos dos anaranjadas y solamente una blanca porque aquí vamos a colocar la perla número 4 que en este caso es blanquita yo escogí una blanca pasamos 6 2 4 6 y aquí vamos a subir por las dos blancas y nos vamos a subir por las dos anaranjadas perdón por todas las anaranjadas son en total 7 anaranjadas que voy a subir son 2 4 6 y una más 7 tenemos que llegar al centro de este pétalo en este caso voy a hacer una roja entonces colocó blanca roja y blanca nos pasamos por la blanca y la roja y repito el mismo procedimiento una vez completada la secuencia le he hecho tres dos flores de cada color ahora para cerrarle aquí le hice solo con el color blanco porque ya voy a terminar y le voy a colocar 6 blancas voy a dar la vuelta y voy a pasar una vez más por todas esas blancas todas las 6 para terminar con un nudo y poder ya colocar el broche aquí voy a hacer un nudo voy a pasar de un lado a otro y cortamos el hilo termino colocando el broche con una argollita pasamos en el arito que hicimos con las mostacillas blancas cerramos y al otro extremo le coloque también varias argollitas como un tipo de cadena y tenemos lista la pulsera espero esta clase les haya gustado no se olviden de dejarme aquí en los comentarios qué tal les pareció y nos vemos en una próxima ocasión chau chau